Oración de la mañana Padre, esta mañana te quiero agradecer por toda mi familia, por mí, por todos mis suscriptores, bendícelos Señor que ellos también sean muy agradecidos contigo porque tú los has elegido para que se acerquen a ti, tengan mucha fe, confíen en ti y tengan mucho amor por ti y por todo lo que realizas en sus vidas y a veces no nos damos cuenta Muchas gracias Padre Padre, hoy quiero ponerte en tus poderosas manos y siempre benditas a todos los matrimonios del mundo Ayúdalos, si puedes restáuralos por tu mano poderosa y tu sagrado corazón para poder lograr que acabe todo esto para el bien de cada familia porque la familia es el núcleo de la sociedad También Señor, te pido por todos los que han tenido que soportar, como todos los niños del mundo en sus hogares casi destruidos, haz que ellos poco a poco lo borren de sus mentes y pensamientos Ellos tienen que crecer en medio del amor, la paz que le proporcionen sus propios padres Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús Cristo, Amén Gracias, gracias Padre porque yo sé que tú ya te estás encargando de todos estos problemas que yo estoy segura que los resolverás Ahora Padre que vaya contigo a mi trabajo y que regrese contigo para encontrarme con el amor y la alegría de mis hijos y mi amada esposa Gracias, te doy y que hoy sea mejor que ayer más solidario, gentil, generoso y muy caritativo como tú lo eres con todos tus hijos amados Gracias, grandes y abundantes bendiciones para ti Gracias Padre amado, bello, bendito, Amén